Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Y que comenzamos con el mismo tema con que terminamos la semana anterior. Si estamos o no ya en una recesión económica. Al respecto comentó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en una actividad junto a Icare. En ella, la presidenta del Banco Central no se refirió específicamente a que ahora ya sí tenemos una recesión. Lo que sí confirmó es que esta vendrá, aunque quizás ya estemos ahora, o el próximo trimestre, o quizás nada más ha entrado el cuarto trimestre. Pero de que vamos a tener una recesión, la vamos a tener. Así lo confirmó Rosana Costa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Que sean acordes con los que son niveles sostenibles de largo plazo. Y muy probablemente vamos a tener algunos meses con brechas negativas, algunos trimestres con brechas negativas. Para compensar este ajuste. De manera que este ciclo no se desordene y transite hacia la sostenibilidad de largo plazo. Si no me equivoco, esta es la primera entrevista que da Rosana Costa luego de que el Banco Central interviniera el dólar. Al respecto, Costa analizó cómo el alza en el tipo de cambio fue un choque inflacionario muy, muy fuerte. Esta proyección de que la probabilidad de recesión global aumenta hace que la gente sea más precavida. Se refugia en el dólar y produce esta apreciación del dólar. Y se produce también este fenómeno de este aumento de las perspectivas o de la probabilidad de una recesión global que moviliza a los mercados y que produce un impacto mayor y que de alguna manera termina, da como un puntapié inicial a este proceso de aumento de nuestro tipo de cambio también, igual que las demás monedas, en forma más intensa. Bueno, eso genera un choque inflacionario de corto plazo muy importante por el propio tipo de cambio. Y ese es un choque muy relevante en el corto plazo que predomina respecto a este choque de mediano plazo. Yo espero que no siga cambiando el escenario, pero debo reconocer que hay riesgos al alza. Bueno, precisamente el dólar llegó a estar en 955 pesos este lunes para luego bajar a más cerca de los 940. Sigue el tipo de cambio con mucha volatilidad. Lo analizamos junto a Benjamín Castillo de XTV, que ya está el contacto de Agenda Económica. Benjamín, muy buenas tardes. Hola, Nicolás, muy buenas tardes. ¿Cuáles fueron los factores que movieron el tipo de cambio, que tuvo una importante apreciación y luego tuvo una importante caída, como digo, nuevamente con mucha volatilidad? Sí, efectivamente la volatilidad es parte de las últimas jornadas. Yo te diría que las próximas semanas va a ser aún más fuerte. Parte de los problemas que tenemos actualmente es la apreciación a nivel global de esta divisa. Y esto lo podemos ver en un instrumento que se llama índice dólar. Si nosotros miramos, por ejemplo, la plataforma de XTV, podemos ver que lleva alrededor de siete jornadas con una tendencia absolutamente alcista, llegando a niveles que no se habían visto desde julio de este año. Pero ya estaríamos superando niveles que no se habían visto hace muchísimo, muchísimo tiempo, cercano al 2002. Por tanto, la apreciación a nivel global del dólar es bastante fuerte. Esto presiona, por supuesto, al alza también en el punto de vista local. Y también sumemos factores que no han hecho nada de bien. Ya factores internos que no han contribuido a que el dólar se estabilice. ¿Factores internos entonces también es lo que vamos a estar viendo como shocks, como decía Rosana Costa recién, como shocks de presión para que el tipo de cambio suba? Sí, efectivamente nos encontramos a las puertas de un gran cambio en la cual va a aumentar la volatilidad porque recordemos que este tipo de cambios suele ser un panorama negativo para la divisa local. Ya tanto la opción del apruebo como el rechazo tienen aspectos negativos. En ambos se han prometido futuros cambios. Y más allá de que esos cambios puedan ser positivos en un futuro, por lo menos en el corto plazo termina siendo muy, muy negativo. Así que la verdad es que el escenario no es positivo para Chile. Como bien se adelantaba, las cifras tampoco han sido positivas para Chile, tanto de inflación como de proyecciones económicas. Y sumado a eso, al estudio que se publicó en Bloomberg la semana pasada, donde se hablaba de que en el fondo gastamos más de lo que ingresa. Por tanto, esas noticias no son nada positivas y golpean evidentemente a nuestro peso chileno y lo evalúan de forma muy fuerte. ¿Tú crees que ese alto déficit en cuenta corriente provocó el alza del dólar jueves y viernes también? Sí. Nosotros consideramos que parte de los factores no consideraremos que es el único. Porque eso se juntó con algunos problemas políticos y también, por sobre todo, con la apreciación del dólar a nivel global. Es un conjunto de factores lo que ha llevado al dólar a esta alza. Pero sin duda ese tipo de noticias no hacen nada de bien y aumentan la especulación. Ya se dio a conocer también el proceso de reforma tributaria. Hubieron algunas reformas que se están dando a conocer, algunos cambios que se han prometido. Y eso sin duda termina siendo negativo. Lo que nos preocupa ahora es que si, por ejemplo, miramos en la plataforma X-Station, vemos que actualmente hay un techo técnico en la zona de 953. Superando ese techo técnico, lo que podría hacer el dólar es empezar a buscar la zona cercana a los 1.000, que es preocupante y que nosotros no descartamos debido al escenario actual y sobre todo que probablemente aumente la volatilidad entre esta y la próxima semana. Y eso podría pasar también porque el Banco Central sigue con su intervención, pero ya bastante menos intensa que al principio de esa acción. Claro, efectivamente, como habíamos conversado en varias ocasiones, la intervención del Banco Central era positiva. Es una ayuda, pero es una ayuda que se va diluyendo a través del tiempo. Causa sorpresa. El momento en el cual lo hizo fue muy oportuno porque logró hacer caer muy fuerte el dólar. Pero no es la solución definitiva al problema. La solución pasa porque la Reserva Federal sea menos agresiva. La solución pasa porque nuestra política local se estabilice. Porque, ojo, que si nosotros comparamos la inflación nuestra versus la de países latinoamericanos vecinos, vamos a ver que nuestra inflación es mucho mayor. Por tanto, algo está pasando a nivel local que nos perjudica fuertemente y no se ha visto así en otros países que son vecinos, que tienen condiciones bastante similares a las nuestras. Por tanto, una vez despejada ese tipo de dudas, podríamos hacer un análisis económico un poquito más completo. Benjamín Castillo, Estratega de Mercados de XTB. Gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Cambiamos nuevamente de tema porque el gobierno apoyaría la idea de que no haya tope en los años que a uno le indemnizan por servicio. Recuerden que hasta ahora las personas pueden recibir, si es que son despedidas, hasta 11 años de pago de indemnización. La idea entonces sería que esto no tuviera a tope. Si uno trabaja 20 años en una empresa y lo despiden, se le pagan 20 sueldos. Ahora, la pregunta es, ¿es eso mejor o que haya quizás menos años de indemnización? Pero que sea a todo evento, si es que me despiden, o si yo voluntariamente me voy del lugar donde trabajo, es parte de los cambios que impulsaría el gobierno. Son de autorías transversales y abordan materias que van desde cupos para personas trans en el sector público hasta el fin del tope a la indemnización por años de servicio. El gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, confirmó que respaldará nueve iniciativas parlamentarias, ya sea con indicaciones o patrocinios. Pero hay un compromiso en el programa de gobierno que aborda esas y otras materias del mundo del trabajo que sin duda son necesarios de resolver porque llevan mucho tiempo pendiente. Así como también temas de equidad salarial, por ejemplo. Además de las 40 horas que se están tramitando en el Congreso y al que este martes en La Moneda se anunciarán indicaciones, el Ejecutivo respaldará el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de repartición de las utilidades y que ya está en el Senado. La iniciativa es de autoría del exdiputado y actual embajador en Suecia, Tucapel Jiménez, y fue firmado por otros siete parlamentarios de oficialismo y oposición. En concreto, el objetivo es modificar el artículo 47 del Código Laboral que establece que aquellas empresas que generen utilidades deben repartir un 30% en gratificaciones de forma proporcional a la renta del trabajador, pasando a una escala de utilidades según el tamaño de la empresa y estableciendo la obligatoriedad de que estos paguen en base a la utilidad real. Viene a resolver en parte este problema que tenemos que los sueldos en Chile son muy bajos. Espero que los senadores y junto con el patrocinio del gobierno puedan ponerse de acuerdo y sacar adelante esta iniciativa que yo creo que va en directo beneficio y que es de entera justicia. Dentro de la lista también está el proyecto que busca poner fin al tope de indemnización por años de servicio. Actualmente esta se paga con un límite de 11 años y solo bajo cuatro criterios. Necesidades de la empresa, despido injustificado, desahucio del empleador o autodespido con sentencia judicial. El texto está en primer trámite en la Cámara de Diputados y es de autoría del actual senador Gastón Saavedra junto a otros siete congresistas. Me parece un gran avance en materia de ir mejorando, modernizando las relaciones a lo largo. Es una de las viejas aspiraciones del movimiento sindical chileno que a partir de 1981 lo perdió con la aplicación del plan laboral. Los trabajadores y trabajadoras nos han pedido durante muchos años el que se pueda volver a tener este derecho y para nosotros es muy importante que el gobierno hoy día lo apoye con serenidad. Decisión del gobierno valorada en sus autores pero que de todas formas no es prioridad. El foco del Ejecutivo por ahora está centrado en la reducción de la jornada laboral y la reforma de pensiones y por lo mismo los plazos respecto de cuándo se van a ingresar indicaciones a estos textos o directamente darles el patrocinio son inciertos. Las iniciativas que se aborden una vez iniciada la tramitación de ambos proyectos de ley van a ser priorizadas tanto por el Presidente de la República como por la cartera en la medida en que vayan también dando cuenta de las necesidades más fundamentales para efecto de ir cumpliendo con el mandato del programa de gobierno. A nivel de trabajadores y empresariado en tanto coinciden en las prioridades del Ejecutivo pero discrepan en la urgencia de avanzar en estas materias. Cuando tú pones demasiada rigidez lo que hace es que atentas contra más y mejores empleos entonces yo creo que los avances tienen que ser sustanciales pero también tienen que ser muy racionales y tienen que ser muy equilibrados. Entendemos que hay una batería de proyectos de ley o de iniciativas que vienen a apoyar también y a fortalecer el mundo del trabajo. Nosotros estamos mirando 40 horas y pensiones que es algo que entendemos que debemos avanzar pero sin dejar de ver estas demandas. Adicionalmente el Ejecutivo respaldará la anonimización en los procesos de selección de personal impulsada por la actual oposición normas de corresponsabilidad parental y otras que se alinean con el programa de gobierno. Hicimos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica. Este segundo bloque de Agenda Económica lo dedicamos a la electricidad primero porque el Coordinador Eléctrico Nacional que es el que decide qué tipo de central entra y en qué momento inauguró nueva oficina y con un sistema que permite de manera más ágil poder ir monitoreando las diferentes fuentes eléctricas en nuestro país especialmente en este año que como ya hemos visto en el programa hace algunos días hay mucha más disponibilidad de agua para que funcionen las hidroeléctricas. De todo esto nos cuenta Francisca Bahamontes. Así es, durante esta mañana entonces se inauguró el Centro de Despacho Nacional de Energía. Este centro se encuentra emplazado en la comuna de Pudahuel en el sector de Enea y se encuentra a un costado también del edificio corporativo del Coordinador Eléctrico Nacional. Este centro de despacho nacional entonces controla que todo el sistema eléctrico funcione en el fondo a nivel nacional desde Arica hasta Chiloé y también desde este lugar en el fondo se dan las instrucciones a las empresas en tiempo real para que regulen las centrales generadoras de energía en el fondo para que la demanda sea siempre la misma que la oferta y que no hayan problemas de suministro a nivel nacional. Entonces esto funciona a las 24 horas del día es un trabajo bastante minucioso ya lo comentábamos se encuentra entonces emplazado en la comuna de Pudahuel y durante esta mañana entonces hubo una actividad inaugural participaron bastantes autoridades dentro de ellas el ministro de energía también actores relacionados al mundo energético privados también representantes de la SOFOFA y ya al finalizar la actividad el ministro Claudio Huepe entonces se refirió a la importancia de la inauguración de este lugar la importancia también de la operación que realizan día a día y también se refirió justamente al proceso de transición energética que enfrenta nuestro país que es un proceso bastante relevante y también como modernizar y también como el hecho de que se vayan sumando más actores a esto influye justamente para que este proceso se agilice de cierta forma pasemos entonces a escuchar las declaraciones del ministro Claudio Huepe y también de Juan Carlos Olmedo presidente del coordinador eléctrico nacional el centro de coordinación de despacho del sistema eléctrico nuevo moderno actualizado con todos los más altos estándares es una muestra de los avances que ha tenido nuestro sector eléctrico y es un reflejo también de cómo nos preparamos para los desafíos que vienen avanzando en una transición energética es decir un mundo que de punto de vista de todo pero en particular de los sectores eléctricos está dejando atrás los combustibles fósiles y en ese sentido prepararnos adecuadamente con la infraestructura necesaria con el equipamiento necesario con la tecnología necesaria es fundamental para poder hacer este tránsito de manera adecuada un centro de operación que está en la punta tecnológica de Latinoamérica está con altos estándares medioambientales tecnológicos y de confiabilidad el sistema de acercar cada vez más complejo y sofisticado y por eso desde estas instalaciones vamos a poder manejar toda esa información como tú puedes ver también en la pantalla está la generación distribuida que hoy día ya representa mil megas que es aproximadamente el 10% del consumo es decir son cada vez más relevantes los recursos distribuidos y eso va a seguir aumentando a futuro y eso lo gestionamos desde aquí para que opere en forma confiable y segura también tuvimos la oportunidad de conversar durante esta jornada con el director ejecutivo del coordinador eléctrico nacional Ernesto Huber quien se refirió específicamente al momento hídrico que enfrenta nuestro país ya no es sorpresa para nadie que durante este año ha llovido más que el año anterior esto justamente afecta en el tema del abastecimiento energético como también operan las centrales hidroeléctricas por lo tanto él también mencionaba que era relevante destacar justamente que hay una situación mejor en relación a lo que ocurría hace un par de años anteriores la sequía en nuestro país ha afectado ya hace más de 10 años de forma consecutiva por lo tanto es importante también hacer este punto y este alcance en cuanto al funcionamiento con respecto a este tema los invito entonces también a que pasemos a escuchar sus declaraciones la situación de abastecimiento del sistema ha mejorado bastante respecto a lo que veíamos a comienzos de año a comienzos de año se estableció un monto de reserva hídrica del orden de 650 gigawatt hora y a continuación de eso tuvimos unas mejoras en las condiciones hidrológicas además se postergó el retiro de la central Bocamina 2 y todo eso permitió flexibilizar el uso de la reserva hídrica a partir del martes 2 de agosto empezamos a devolver la reserva hídrica considerando además que también recibimos información del primer pronóstico de hielo que muestra que la condición hidrológica ya no es una de las peores que tuvimos tal como tuvimos el año 2021 de esta forma entonces se llevó a cabo la inauguración de este centro de despacho nacional de energía que regula a nivel nacional entonces todo lo que tenga que ver con el sistema eléctrico da las instrucciones a las empresas en tiempo real como yo ya les comentaba al inicio de este despacho contó contó con la presencia de hartas autoridades diversas autoridades el alcalde de la comuna también el ministro de energía y se espera justamente que este lugar también sea una fuente de empleo para las personas que residen en esta comuna así que también vamos a estar atentos también al desarrollo de eso y también a la importancia que tiene la suma de más actores a este tema a este ámbito energético sobre todo lo que tiene relación con la transición energética a un proceso bastante importante que enfrenta nuestro país entonces hoy en día seguimos hablando de electricidad pero en la minería porque Codelco ya tiene disponible prácticamente para todos los trabajadores buses eléctricos que obviamente ayudan al plan de descarbonización de la minera estatal Belén Vázquez estuvo en el teniente y nos muestra cómo opera el sistema Caminos con abundante vegetación nevados y con una inigualable vista a la cordillera han visto debutar a la primera flota 100% eléctrica de la minería estas rutas llevan a la parte industrial de la división a Sewell y a la mina el teniente de Codelco y son recorridas por vehículos cero emisiones que incluso pueden entrar al túnel del pique Es un desafío inmenso una contribución que Codelco hace el desafío de tener una minería con protección ambiental una minería verde una minería que se preocupe de las futuras generaciones Este es uno de los 103 taxibuses eléctricos que transportarán a los trabajadores de la división el teniente de Codelco vehículos fabricados en el país con código de certificación internacional y que tienen por objetivo contribuir a la meta de descarbonización Codelco se autoimpuso como meta descarbonizar sus operaciones de aquí a 2050 y una de las estrategias que han implementado son los buses eléctricos de uso interno en total en total son 155 máquinas de las que 103 funcionan en el teniente 45 en Chucky Camata y 7 en la división andina y cuya autonomía alcanza los 200 kilómetros están diseñados para la operación minera entonces son heavy duty tienen acero inoxidable laterales de fibra y están hechos para operar al interior de la mina con hartas condiciones de barro de sale de nieve como vemos hoy día acá entonces están hechos para la operación dura de la minería y también para poder por ejemplo introducirlo en otras áreas industriales y en zonas rurales sin ruido más rápidos y más limpios los buses eléctricos han significado un giro sustancial en la manera de transportarse dentro de la minera sin caja de cambio solo con tres botones de marcha directa neutra y reversa estos taxibuses pueden llegar a los 100 kilómetros por hora en ciudad y han generado cambios que son percibidos por los trabajadores y sus conductores en realidad es muy más cómodo y con más facilidad en cuanto a la llegada de la mina es más rápido incluso y más suave más que nada para que ellos puedan dormir la jornada que vienen saliendo estos buses equivalen al 30% de los vehículos de las tres divisiones y sitúan a Codelco como la minera con la flota eléctrica más grande del país y no es solo eso el proceso de licitación para las divisiones Radomir Otomit Ministro Ález Salvador y Ventanas está abierto y al 2026 esperan tener implementada esta tecnología en camionetas es una tremenda oportunidad como país para hacer desarrollo con procesión ambiental pero también ayudar a la electrificación del mundo con cobre un bus normal usa 80 kilos de cobre un bus eléctrico usa 300 kilos y nosotros tenemos cobre y somos una empresa de cobre y somos un país que es el primer productor de cobre del mundo esto no solamente trae beneficios para combatir el cambio climático sino que también la contaminación local y en particular contaminación local asociado a carbono negro que tiene un efecto adicional que es que cuando se deposita sobre la nieve sobre los glaciares aumenta entonces acelera el derretimiento de los glaciares con esto el teniente es la primera división en tener el 100% de los vehículos de transporte de personal en base a energía eléctrica a través de dos modelos uno grande con 44 asientos y uno más pequeño de 24 la mayoría son fabricados en Rancagua pero también hay un par de máquinas que han sido reconvertidas del diésel con la ventaja que reduce la generación de residuos y chatarra y adicionalmente tienen un costo menor es más o menos del orden de 40% más económico un bus reconvertido que uno nuevo entonces tiene el doble impacto para poder ser introducido en mercados donde probablemente la barrera del costo es más importante ¿Qué pasa con las otras empresas? La ley marco de cambio climático exige compromisos que son revisados cada cinco años y a los cuales las compañías deben adaptarse en función de cómo vayan evolucionando las condiciones medioambientales pero de momento no las obliga a hacer cambios en la materia Eso significa que el año 2024 2025 vamos a estar revisando qué cosas podemos mejorar dónde podemos seguir apretando la tuerca para aumentar la ambición compromiso ese entonces cada cinco años se debe revisar y se debe revisar a mayor ambición así que tenemos mucho espacio Además de la reducción de emisiones de carbono la cuprífera invertirá cerca de mil millones de dólares en una planta desaladora de agua para sus divisiones nortinas y estrenará este año el primer vehículo para faenas subterráneas 100% eléctrico Con esas bonitas imágenes terminamos esta agenda económica que podríamos decir que en verdad fue una agenda eléctrica Sean con nosotros acá en CNN Chile e he 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 Gracias por ver el video.